Lo invito a hacer un recorrido por nuestros países. Iniciamos precisamente en México, ahí las costas de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima. El huracán Amanda de categoría 2 se desplaza hacia el noroeste sobre aguas cálidas del océano Pacífico. Aunque aún permanece lejano de las costas, Amanda seguirá manteniendo el fuerte ingreso de humedad hacia el occidente y centro del país. Y el subcomandante insurgente Marcos, quien durante 20 años fue el vocero y uno de los principales líderes del Ejército de Liberación Nacional o EZLN surgido en 1994, anunció su retiro este pasado domingo de la dirigencia del grupo, aunque señaló ante organizaciones que fue una decisión difícil. Esta es una forma de responder a los cambios internos que ha tenido el EZLN, donde una nueva generación de jóvenes formados dentro del movimiento está tomando responsabilidades mayores. Aterrizamos en Venezuela, ahí en San Cristóbal, capital del estado de Tachira y cuna de las protestas gubernamentales, tienen una nueva alcaldesa, se trata de Patricia Gutiérrez de Ceballos, quien sucederá en el cargo a su esposo Daniel Ceballos, destituido de su cargo y encarcelado por ser acusado de desacatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que le ordenaba poner un freno a las protestas.